Una mañana lluviosa del 2 de febrero de 1995, aproximadamente a las 10 de la mañana, patrullas del BC-19 y la escuela de comandos cruzamos el río Cenepa. Es ahí donde fuimos atacados por patrullas ecotorianas que se encontraban en las partes altas del otro lado del río. Repelimos el ataque inmediatamente hasta lograr el cruce de todas las patrullas, siempre encabezados por nuestros jefes de patrullas, entre ellos nuestro capitán, Marco Jares Kenone, quien durante el fuego nutrido y el avance cae herido mortalmente, cubriéndolo a un costado de la trocha, continuando nuestro avance hasta lograr la huida de las tropas invasoras. Luego de un avance de 2 a 3 horas por infiltración y sigilo, sorprendimos a una patrulla ecotoriana, causándoles muchas bajas y en su vida dejando gran material de armamento y logística, tomando posesión de ello, retornando después con el grueso de nuestras patrullas, para el día siguiente tomar la posición total de base sur. La consolidación de base sur se da con la reorganización de las patrullas Papilón, Mayor Basalar, Patrulla Pirata, Mayor Astudillo. Reorganizaron las patrullas Marte, Aníbal, Félix y Ñato, la cual una tarde supimos dar la talla y recuperar base sur. Los ecuatorianos tenían parapetrados sus afustes, sus ametralladoras, sus granadas y sus morteros. Comenzó el contacto directamente, porque ellos tenían potencia de fuego. Supimos avasallar al enemigo invasor. Una vez consolidado base sur, todos los comandos, los valerosos combatientes, nos tomamos una foto que ha quedado para la inmortalidad con nuestra sagrada bandera nacional. Me siento orgulloso de haber participado en las operaciones del Alto Cenepa y haber combatido junto a bravos soldados. Han pasado 26 años y yo renego la promesa de defender a mi patria cuando ella lo requiera. Si es necesario, ofrendar mi vida. ¡Suscríbete al canal!